Si le digo la verdad, no sé, quizás se pueda molestar, tal vez. Si yo le digo que me gusta, a lo mejor se va, se asusta, y no la vuelvo a ver jamás. Si le digo que mi mente está, que no la veo como a mí, no creo, que yo no quiero hacerle daño, no como ese hijo lagrán, que no la supo valorar. Dile que baile esta canción, conmigo pa' olvidarle, que pide otra derrón, y que hoy le llegue tarde, que me haga el amor, que olvide ser cobarde. Esta locura que siento yo aquí, la veo y ahora quiero divertir esta canción. La hice pa' que baile conmigo hasta las dos, pa' que llegue tarde, que me haga el amor, que olvide ser cobarde. Esta locura que siento yo aquí, la veo y ahora quiero despedir. No, no, no lo puedes negar, quiere lo que quiere, lo puedo notar. Usa pa' que dime siempre en Instagram, yo sé que conmigo se quiere vengar. Está loca por verme, agarre mi mano pa' que nunca la suelte. Amigo, yo no creo en la suerte, dile a ese bobo que conmigo se pierde. Y nos vamos donde nadie nos vea, le hago los truquitos y siempre se marea. Lo hacemos muy criminal, muy, muy criminal. Dile que se quede bailar esta canción, conmigo pa' olvidarle, que pide otra derrón, y que hoy le llegue tarde. ¡Gracias!